hola gente youtube cómo están soy yo soy última y estamos aquí un nuevo vídeo reacción para canal bueno el vídeo medio pedido vamos a llamarlo ok vamos a hacer una nueva y de reacción así interactiva como sea no bueno este canal que encontré se llama andré y marc de max tv y ok me llamo que se bueno obviamente se acordarán que hice el vídeo de si se acorda así en el duelo de waifu no y bueno youtube recomendó a este que de alguien que es muy poco conocido no ella no voy a ganar no es también lo mismo no de cual el waifu preferido eso no así que vamos del duelo de waifu perdón así que vamos a reaccionar este y ahí vi un poco así que si es distinto al otro así que por lo menos hace igual no y ok es igual y a ver qué otro a ver cómo se haga la diferencia no en comparación a otro o sea totalmente distinto así que bueno una no para ver cómo va la la lista no podemos cambiar opinión ninguna y bueno así que este vídeo que pasa un poco pero gente de igual o así este vídeo así rápido no hay lo que se está grabando esto es decir que bueno otra vez vamos a elegir waifu o lo que a mí me interesa así que bueno preparado así que vamos a ver el vídeo bueno la intro vamos a criticar la intro no pero bueno asuna así nomás ok chica no cambia mi opinión no sé no me llama la atención el anime de rey cero perdón creo que dije sub cero en el vídeo anterior de la dice sub cero en vez de rey cero o algo así como se llama el anime pero bueno en creo que es a mebumi esa esto se ve mejor ok ahora sí esto es nuevo ok Tatsumaki vs Yuelin a ver y elijo Yuelin ya que se ve mejor se ve mejor que tiene mejor físicos que estas no de una y no cambia por elegir así si saber nada una de las colitas esta segunda la del pelo blanco creo que no esté mal no que paso va para la segunda así por elegir nomás va ok serena o misty 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 de una ok ahora sí Joshua o Miku Nakano Joshua oh my gosh ok yor 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 ¿Hikinata o Sakura? Ambas no son así como una buena candidata o una waifu, no sé. Hikinata es una acosadora y Sakura es como una golpeadora y medio traicionera también en algunas partes. En su diseño, a ver, en el traste, ambas tienen bien, pero a ver, en su personalidad, en Hinata. Elijo Hinata. Al que me dice en mi video, hey Hinata, ¿dónde está el tutorial? Bueno, ya elijí a Hinata, así que feliz. No conozco ninguna, pero me dijo la primera. Quizás te ha cometido un error, estoy diciendo así sin pensar nada. Bueno, ahora sí. Esta secta es de Demon Slayer, la segunda, pero no, elijo Bulma, definitivamente Bulma. No, paso. No conozco. No conozco. Mejor paso. Tipo LP Ok. Esto sí está difícil. Nada, todo optimista象ista. Malímp redid lujo. Una es una chica Morena Que no se si te maltrata O te O te hace así jodas todo el tiempo Y la otra Es una mina muy buena Pero es como muy buena Para ser real Sé que el anime es como una Fantasía del desesperado El otaku desesperado Que cree que con una mina Va a poder juntarse con una mina así Lo cual es imposible Porque En el anime las cosas Esto es muy conveniente también Yo soy como un chiste Eso para reírme Los anime estos Y a ver por elegir En Agatón No se mal En Madín tampoco Me gusta más Madín en el traje de Suku Eso ya me quedó claro O ya sabían De mi incentivo de video ¿No? Así que elijo A Madín No sé Me voy a pesar No sé Igual me chupa un huevo A dos Así que ya No he pedido No he pedido Esa cosa se ve mejor No paso acá Ah, elegiría la pelo verde Pero no sé si es No, mejor por la duda Paso Podría elegir al vego Pero no lo sé No sé Midnight De una misma De una misma El hijo Como mi Como mi sal De una ya Aunque es bastante irreal Que una chica Linda y buena No hable Porque es obviamente Una fantasía Todo esto Pero en realidad Así por A la cual elegir Nada Esa cosa No pasa Bueno, creo que dijo A la segunda Así lo ven Igual no sé De quién Me hizo la cosa Así que No pasó No sé Nada Mai Mai Esa cosa es fina Además Con ese traje Boludo Ah, ok Esto sí está complicado ¿Nami o Ruka? Ah, el hijo Ruka Sí, Ruka Yo no sé Esto no sé Nada Espero que sea difícil Voy a elegir mi caso Así de una Pero no sé Yo no vi Shingeki No sé Si es buena O mala O así Sé que en medio Algo dice Esto Solo así No me acuerdo Yo no sé No tengo No estoy muy al tanto De eso Y Elizabeth ¿Por qué no? Bueno Es como Que es como Una muñeca De grave Trapo Que siempre No sé No sé Nada No lo sé No No me gusta Eso Y Capaz Ninguna Dijería Acá Capaz No O el hijo A mi casa No sé Pero No Esto se No 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 Acqua De una Acqua Una diosa que me gusta la ropa interior y que siempre le enfoca en el tercero, como no elegirla. Quizás la segunda, pero no estoy seguro. Estoy seguro de un anime que no he visto, ¿no? Uh, ok. Esto es fácil, una de acá. No, la borde buena esta, así que sin dudar. No vi nada de Evangelion, pero los clips más o menos que vi, no sé, Azucar. Él es con Azucar igual, no sé si es un buen personaje. La otra no conozco nada, así que no sé. El porrelecí así de más sin saber. 18, ve 18 de una. La otra no está. Ah, de estas no sé si sea la primera, no. Podría decir que sea la primera también, pero... Tampoco tan... No, no lo sé. Es la primera también. No, acá son lolis. Este al paso, definitivamente. No, paso acá. Ok, Miko, Hino, Kaguya y Shinomiya. Les puedo ser sincero, a ninguna de las dos lo veis como una posible waifu. O sea, a ninguna me llama la atención. Solo para... Hace cara de risa nomás con las palabras que pasa en el anime nomás. Solo... Como waifu le vi únicamente a chicas nomás. Pero... Los dos... Me da igual. Quizá por protagonismo... Bueno, Kaguya nomás ha sido una. Quizá la de Naruto o Hino... No sé, igual. No creo que ninguna. ¿Cuántas dos...? Mmmmmmmmmm... Mika... 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 Si... No... No sé. ¿Cuántas dos? ¿Cuántas dos? Bueno, el disco A. 0-シュk. Pero igual, no sé. Yo no vi el anime así. El juego que vi el disco a ese. cc ok esto si esta dificil esto si esta complicado una es una mina que tiene el culo sucio que no se baña y la otra es una manipuladora mano a poder que te puede por ser brazo cualquier momento pero ambas están buenas pero no lo se uo que esto si esta dificil esta dificil uo esto si esta complicado no boludo si esta dificil me revento la cabeza ah tengo una idea a ver jajajaj vamos a hacer esto se molina los cara para conces esto al azar vamos a eligida al azar Capaz en la edición muestre como se ve una moneda de 5 pesos que es la que tengo acá Que bueno, donde está la moneda de 5 pesos esta es Power Y la que hay atrás no sé Porque en el Adi me enfoca mucho, ya grabé uno de que siempre enfoca en la Makima de atrás En Makima, así que ok De 5 pesos el de adelante se da Power y el de atrás se da Makima Así que, vamos a ver que no se me equipa, espera, voy a sacar los vehículos A ver, 1, 2, 3 Makima O vamos a intentar otra vez Volvamos a la Kima Tampoco ya vas a cuidar, tú pues se puede caer la moneda de la mierda, pero vamos otra vez No, en serio boludo, salió, salió de atrás Ya van 3 veces, o lo veo otra vez No, no, están lanzando mal A ver Sale de atrás No sé, la señora quiere que una mina te manipule me parece O que tenga buen culo, eh, pero Mira lo que te hace ahorita es una bendición de Dios Me salió las 4 veces La moneda de atrás No, me estás jodiendo Ni siquiera uno No sé 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 Dale like por esto, eh Esto increíble No paso, son niños, está mejor No paso también No paso también Ok Esto está complicado Ambas dos son trímenes guajos, pero Y ambas son vampiras O tipo vampiras, ¿no? Que se chupan en la sangre Eh, todas Si estás con ellas te Estamos jugando, obviamente Todas 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 Si te juntas con esta Te mata Digo Te dice Te amo y todo eso Pero te da Te quiere Lo que quiere de vos Es chuparte lo que te da dentro En las venas Te quiere chupar la sangre, obviamente Te Te devora todo Y te hace mierda Te mata, eh La otra te chupa la sangre también Pero te da la oportunidad de que Que la enamores a tu pareja Lo cual no tiene ningún sentido Porque Seamos un vampiro Chupar en la sangre Es como su comida Es como si fueras comer fideos Eh No No tiene sentido Eh Le dijo a Nasuna Que por lo menos Da la chance de seguir con vida Al menos Eh Si Si Igual Si a Nasuna Igual toda esta buena Pero Eh No, no te va a dejar respirar Así que Eh No, Nasuna Nasuna haré una Sin más El que no esta de acuerdo conmigo Bueno, suicidate Jajaja No que hay mentira Eh Eh Ah Estas son las dragonas Esta Esta cuenta como furro, no? Creo que si Vi No igual Vi muy poco de Kojashi San Creo que se llama Creo que una vez vi un capítulo completo y nada más Eh La protagonista o Que sea Cuad Eh Por lo latino Me dijo a Que sea Cuad pero en realidad me echó como un lado, así que bueno. Creo que es la primera de Hunter x Hunter esa, la de los cortos creo que es esa. Ok, terminó. Si. Ok. Bueno, creo que ese ha sido el video de hoy, espero que por lo menos, creo que fue interesante, ¿no? Así que me sorprendió lo de la parte de la moneda, que eso no me lo esperaba, eso no fue nada, nada previsto, nada planeado, ¿eh? Y, ok. Esto sí fue un video interesante, si te gustó, dale a me gusta, por compartir el video, por subirte a este canal, dejar el video original, abajo en la descripción. Y bueno, sí, yo he entrado a su canal, y por qué no cargan. Bueno, entré al canal de este, y si quieren ver alguno de sus videos, bueno, véanlo, se ve interesante alguno, aunque en realidad a mí no me da igual los penins, pero... Y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy, si te gustó, dale a me gusta, por compartir el video, suscríbete a este canal para más videos, reacciones. Venimos a la próxima, soy yo, soy Ultimate, nos vemos, chau, adiós, bye bye bye. Bueno, ya me voy, me voy a ver porno, chao. Oração, sencillo. Aún, no.